¡Hola chicas! Bueno pues hoy por fin les traigo el review de la Clarisonic y bueno pues al final del video también voy a estar poniendo algunas opciones o algunas alternativas para este producto porque sé que es un poquito caro y pues bueno vamos a comenzar ¿Qué es la Clarisonic? Pues la Clarisonic es una brocha que te ayuda a limpiar y exfoliar muy muy bien tu cara y bueno pues esta brocha te da movimientos sónicos y ¿qué quiere decir sónico? pues quiere decir que la brocha da movimientos muy 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 rápidos de como vibración o sea no da vueltas en sí y eso ayuda a que tu cara se limpie mucho más suavemente y no tan fuerte como con una brocha que da vueltas ¿no? Y bueno pues el precio es de $149 a $225 esta me costó, no me acuerdo cuánto pagué pero el precio de esta que es la clásica es $195 pero yo la compré cuando estaba en especial y bueno todas las brochas vienen con una cabecilla y tú puedes escoger si quieres una para piel delicada o para piel normal la mía venía con una para piel delicada pero ya compré la normal y de hecho limpian igual de bien este, nada más que si quería a lo mejor algo que se sintiera más fuerte para sentir que me estaba limpiando pero limpian igual y bueno pues las cabecillas si cuestan creo que, creo que me costaron $40 por dos cabecillas de estas y las ya hay que cambiar cada cierto tiempo yo la cambio cada que ya siento que no me limpia así como mi cepillo de dientes y pues bueno, y bueno la que cuesta más cara la de $225 también tiene una cabecilla para el cuerpo que es por eso que cuesta más cara porque es más profesional y tiene unas velocidades, y tiene más velocidades esta nada más tiene dos velocidades y la de $149 nada más tiene una velocidad y bueno, ahora siguiendo con lo que la compañía dice que este producto hace se los voy a leer, así que perdón que estén mirando hacia abajo la Clarisonic clama que puede remover tierra, maquillaje seis veces mejor que con un procedimiento normal que es como limparte la cara, limpiártela con una toallita o así, ¿no? bueno también clama que te deja la piel súper suave y que esa limpieza profunda que te da ayuda a que los productos se absorban mejor como tu tonificante, tu crema hidratante tus cremas para las arrugas, no sé, lo que uses también dice que ayuda a remover las áreas grasosas las áreas secas que luego te salen como en algunas partes de tu cara especialmente en la nariz y a reducir imperfecciones como los poros, ¿no? también dice que es lo suficientemente suave para usarla dos veces lo que algunos otros productos como los que dan vuelta a lo mejor pueden ser un poco muy invasivos para tu cara y pues este se supone que no y la verdad es que no, yo la uso dos veces al día y nunca, nunca, nunca me ha causado ninguna reacción aunque bueno, yo no soy, yo por lo general no tengo la cara ni la piel de mi cara delicada y bueno, cuando yo empecé a ver videos sobre la Clarisonic decía, oh my god, lo ocupo porque obviamente todos decían que hacía milagros y todo esto y pues yo tenía la piel muy, muy como tensa tensa como que no, no estaba suave, se sentía rasposa no me gustaba para nada, odiaba, odiaba mi piel y bueno, pues decidí ahorrar y comprarme la Clarisonic llevo como cuatro meses usándola aproximadamente y la verdad es que tenía miedo que hubiera hecho mi gasto en vano pero la verdad es que no y bueno, cuando primero la recibí y la usé por primera vez de verdad que sí, sentí una diferencia en la suavidad de mi piel y entonces entendí por qué tanta gente habla sobre este producto y por qué dicen que este es esencial y bueno, los primeros días que la empecé a usar sí sentí que mi cara se sentía muy, muy suave y bueno, también empecé a notar que me estaban saliendo áreas secas como aquí o aquí o en esta parte de aquí abajo donde me sale en vez de sacné y empecé a hacer algo que no le recomiendo a nadie pero quitarmelo literalmente con una uña no tenía que hacer esfuerzo ni raspe mucho y se empezaron a caer solos también bueno, se caían muy, muy fácilmente y de ahí la verdad es que no he tenido tanto problema con resequedad y bueno, pues yo lo utilizo aproximadamente dos veces al día en la mañana y en la noche para quitar el maquillaje para asegurarme que se quite todo, todo, todo y después de como unos meses dije ay, a lo mejor como que nada más estoy usando por usar se me olvidó lo que había sentido la primera vez que la usé y después, no sé si se acuerdan, en uno de mis favoritos comenté que se me había olvidado porque la puse a cargar estaba en la escuela, estaba súper rápido, no me daba tiempo y total, la dejé de usar por unos días y empecé a notar otra vez como la resequedad a empezar a sentir un poquitito más tensa mi cara y realmente aprendí otra vez a apreciar más este producto y pues sí, definitivamente lo uso siempre, siempre, siempre por lo mismo no quiero regresar a sentir mi piel seca y tensa y bueno, la verdad es que sí he notado que me salen mucho menos brotes de acné antes me salían a veces como por aquí en la frente o uno en el cachete o así uno de vez en cuando casi no me salen y también he notado que sí, que los productos que utilizo se absorben mucho, mucho mejor a mi piel es como todo, ¿no? por ejemplo, si no te limpias bien la cara cuando te pones un producto pues el maquillaje o el polvo que esté en tus poros pues no va a dejar que entre y penetre tu piel entonces, por ejemplo, cuando antes antes de que comprara la Clarison cuando me limpiaba mi cara después me ponía el tonificante con un algodón y el algodón salía con un poquito de maquillaje y me decía, oh my god, me acabo de lavar la cara y, este, ¿por qué me está saliendo maquillaje en mi algodón? y definitivamente con la Clarison no me salen lo único que salen son pedacitos de toalla que son los que a veces se quedan cuando te secas la cara y pues la verdad es que estoy contenta ahí en eso simplemente te das cuenta de lo esencial que puede ser un producto de limpieza profunda porque uno a veces piensa que te lavaste la cara muy bien y después te das cuenta que no, ¿no? y como les digo, pues el no tener la cara limpia impide que los productos que compramos se absorban mejor y se queden mejor en nuestra piel entonces, en cuestión de poros obviamente no va a ser milagros yo estoy consciente de eso yo creo que la única forma que se van a quitar son con láser o algo por el estilo pero la verdad es que estoy contenta porque los siento limpios o sea, no siento mi cara contraída como la sentía antes yo creo porque estaba sucio yo sé que este es un poquito caro por así decir pero también sé que hay muchos otros productos que están ahorita en el mercado ya sacaron muchos jupes por así decir, de este producto y pues hay muchas cosas que pueden usar no necesariamente lo tienen que comprar y una de esas cosas es que he visto que en YouTube han pasado videos sobre personas que usan su cepillo de dientes yo en lo personal no lo recomiendo porque siento que o al menos mi cepillo hace movimientos circulares y no de vibración y siento que el cepillo de dientes puede ser un poco abrasivo especialmente si tienes la piel delicada pienso que a lo mejor no te serviría tanto pero bueno, si te lo haces poquito como en el área de la nariz donde luego no salen puntitos negros y así a lo mejor les puede servir también he visto que usan cepillos de pelo para bebé ya que son más suaves para limpiarse la cara también sé que Sephora y otras tiendas de drugstore venden cepillos como de esto para limpiarte tu cara también que hay muchos productos similares que son eléctricos el chiste es saber buscar y escoger y por eso precisamente les estoy poniendo las 5 opciones alternativas a este producto hay una que me mencionaron en un video y la puse hice un poco de investigación y la verdad no hay mucho sobre ella pero lo poquito que encontré era muy muy positivo así es que aún así la puse para que si se la encuentran no la compren o la compren bajo su propio riesgo el chiste técnicamente es limpiarnos nuestra cara más a profundidad para evitar arrugas evitar todo eso que a lo mejor para mí ya es muy tarde pero bueno el chiste es limpiarse bien su cara de la forma que sea de la forma más cara más barata lo que sea pero limpiarla ¿no? y bueno pues las voy a dejar con las 5 opciones de productos que pueden comprar es importante mencionarles que eso es solamente basado en una investigación súper rápida que hice para este video es solamente como para darles es solamente como para enseñarles qué es lo que hay y qué es lo que pueden buscar y ya ustedes haciendo su propia investigación van a encontrar lo que mejor funcione para ustedes tanto económicamente como en cuestión de lo que están buscando en un sistema de limpieza ¿no? entonces al último también voy a poner la opción que yo escogería de esas 5 si tuviera que escoger una en este momento y es la que más más se parece a la Clarisonic en función en reviews y pues todo eso ¿no? yo en lo personal si mi Clarisonic se me rompiera y tuviera dinero definitivamente la volviera a comprar pero no compraría esta que es la clásica compraría la mía que es un poquitito más chiquita nada más tiene tiene un este una velocidad y y no tiene y no tiene el de ese cradle donde se pone para cargar sino que viene con el cargador que se pega aquí y se va cargando y la razón es porque la verdad nunca le cambio las velocidades uso la que caiga y me limpia perfecto siento que ninguna de las dos cuando inicialmente la probé hacía más que la otra y no es mucho 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 la diferencia al menos en mi opinión y tampoco lo que tiene esta la clásica y la más cara que es para el cuerpo que también es para el cuerpo es que hacen un bip cuando la prendes y cada 20 segundos porque se supone que la debes de usar 20 segundos en la frente 10 segundos en cada cachete y creo que 20 segundos en el en la nariz y en la parte de aquí de la barbilla y y bueno pues vibra cada que debes de cambiar de lugar pero la verdad es que en el en la regadera ni se oyen y nunca sigo como pueden oír nunca sigo las las recomendaciones la verdad yo lo hago a como yo lo sienta nunca he tenido ningún pero si lo hago como aproximadamente 10 segundos más que lo que que lo que ellos piden no a lo mejor también porque tengo la cara más grande no sé pero pero pues si yo yo la verdad compraría la más económica la mía al menos que ya se quieran ir al extremo y comprar la la más cara la más cara para para exfoliar el cuerpo y la cara y todo ese rollo entonces pues eso ya es cuestión de ustedes yo en la persona escogería la mía como les digo y también lo que recomiendo es comprarla cuando se fuera tiene su 20% o por ejemplo esta yo la compré en la página de Clarisonic que tenían también el 20% acaba de pasar la especial de Sephora y no me quería esperar hasta el otro año así es que pues compré esta ahí y pues si este es mi review acerca de este producto espero que les haya servido de algo si tienen otras preguntas o cosas que no mencioné en el video pues déjenmelo saber en la parte de abajo y pues las dejo ahora si con las 5 opciones más económicas y espero que esta información les sirva y no sea muy vaga o muy inservible entonces les mando un saludo un abrazo un beso nos vemos a la próxima les mando un saludo se portan bien y bye y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!